El arzobispo de Oviedo ha oficiado hoy una misa de campaña en la capilla del Santo Humedé con un motivo doble de celebración. Los vecinos de Pimiego celebran hoy sus tradicionales fiestas en la capilla que acaba de ser declarada Bien de Interés Cultural con el objetivo de conservar el Templo Rivadedense. Eso supone que esto pueda seguir conservarse y pueda llegar a generaciones. Otro de los momentos más destacados ha sido la procesión religiosa, un peregrinaje de más de dos kilómetros con vistas al Cantábrico. La festividad continúa a estas horas con una comida campestre en la que se reúnen familias y amigos de Asturias y Cantabria. El recorrido muy guapo, hay candalo y hay candalo en procesión, entonces bueno, es cansado cuando se llega aquí abajo. Pero bueno, sí, la verdad es que normalmente es espectacular por las vistas que tienen cara a la mar. Lo normal sería hacer un asado, comer un cordero, comer costillas, chorizos, que los críos disfruten de toda esta jornada festiva. Mucho y además porque es el primer año que vestimos al chiquitín, así que muy contentos. Aquí y al final te acabas haciendo a las costumbres del pueblo. Las fiestas del Santo Humedé están declaradas de interés turístico regional. Gracias.